JUEGA TESTA de I'm Scared, de este juego loco de ahí, ¿no? El Spook, Spooktober, Spooktober Nos quedamos acá atrapados, no sabíamos qué hacer Sí, sí, no, mire, mire, ya sé qué hacer yo Me fui a trucoteca y cerré todas las ads porno que sabían y recibió y me di cuenta que podías... Hay una mesita que tiene una llavecita ¿Esta? No, no, baja... Por ahí debe haber una... Esa es esa, esa es ¿Esta? No, la mesa chata, esa es esa ¿Esta ves? ¡Oh! ¡Pinzas! ¡Pinzas! Y ahora sí... La puerta que estaba abierta, me imagino, ¿no? ¿Esta era? No, no, por ahí debe estar la llave 1, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba? Sí, sí, no, ahí... Ajá, esa es esa La puerta con carne Con carne... Ya, mira, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del... Del Más Gamer Tech Festival, chicos, vayan Verdad, chicos, vayan y... Es muy probable que hagamos un JUEGA TESTA en vivo, pero no sabemos de qué juego, ¿sí o no? Que la gente pida... Claro, que... Así que los que estén viendo este jugato esta Píganlo, yo... Crash? No, Half-Life enviaron Ya, ya, ya está, cerrado, ya, ya está No necesito nada más, no necesito nada más No necesito nada más en la vida, bro Ya, me imagino que... Ya, ya, ya... Con las pinzas llego esto... Ya está, ya, ahora sí, ya... Ya, ya empezamos Mira por la ventana, mira por la ventana, despacito, despacito No quiero, porque quiero uno... Hola, bro, a ver qué tal, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta que si te acercas, si te acercas? Oh, es el futuro de los videojuegos Es curioso como unos simples pixeles te caen en la vida, ¿no? Ya, ya... Ya, yo que dije que como había luz, todo iba a ser felicidad Ya, sí, sí, ahora... Supongo que tenemos que ir a la puerta... Ah, ¿se abrió la puerta con carne? No, no, no La puerta con carne está al fondo La puerta número 8, 8, 8 ¿8? Decía 8, ¿no? No, no leí la verdad Ay, carajo ¿Qué fue eso? ¿Qué? No quería hacer eso No quería hacer eso Atrás, atrás ¿Atrás qué, bro? No quiero volar, bro Atrás, atrás Creo, creo que... Esta está No, no, no La 8, ¿no? No, pero la 8, la 8 está por ahí nomás No, por acá Mira, el ropero creo que está sucio Oh, shit Ok, la camita Si puta, madre Me está siguiendo este pendejo Wow, 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 wow Alguien... Alguien... Alguien entró corriendo Atrás, atrás No, pero cerró la puerta No quiero voltear, bro Abre el... Abre el armario primero ¿Hay algo ahí? Ok, no, no hay nada No, no, no ¡Déjame en paz, maldito! ¿Había algo ahí en la esquinita que apareció? No, no No hay nada acá, no hay nada acá O sea, imagínense que los dos nos hayan cerrado en el arco herrera, no sé Y está pasando exactamente lo... La matusita No se abre, no se abre ¿Qué? No se abre, no se abre Ok, no se abre ¿Tú sabías que habían... Comentaron que matusita era una conspiración en realidad para... Lo usaron... Crearon la leyenda... Está... Está ensangrentado Crearon una leyenda supuestamente para que... Para que la gente no... Porque al frente creo que está... Esa puerta no está abierta Esa puerta... La... Supuestamente... Al frente creo que está la mejor de Estados Unidos, ¿no? O yo... Tus pasos no se... No... La vieja, sí Claro... ¡Ay, ay! ¿Había algo ahí? No, no era una venta ¡Ay, carajo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Febe, respire Ya, ya... Fue muy pendejo Fue muy pendejo ¡Ay! ¿Viste? ¿Viste esa pendejada? Sí, sí, vi su... Ahí está esa Qué chucha, weón Se está stalkeando, weón Mira, es un pendejo Bueno, si quieres saber más sobre la historia de Matusita, vean el gameplay de Resident Evil Ah, sí lo cantamos, ¿no? También con la de Mario Poi El increíble... Pasecito ¿Por qué ahora hay sangre acá? Oh, shit Fuck Tranquilo, tranquilo Abrázame Ahora que llega el volumen de verdad... ¿Qué es? Siete, ok Oh, todo blanco Los blancos no asustan Los blancos no asustan Los blancos... Estoy asustado De un culo de texto, bro Ya estoy asustado Estoy asustado Ok, no me importa nada Que bueno, ¿no? Me encanta como un juego con tantos pixeles te hace cagar la vida Dino, ¿por qué crees que él es puta madre? Este es mi cuarto Este es mi cuarto Ok, parece que se suicidó Mi hijo tiene unos fetiches raros, dice ¿Qué? ¿Quieres verte? ¿Qué tan oscuro es? ¿Qué tan oscuro es? Está frío Ya... Es coldi Pero... ¿Qué? Pero te puedo mirar a ti ¿Se está acercando? No, no sé Así que mírame Se está acercando Oh... ¿Te estás asustado? Es miedo No tengo miedo No tengo miedo Estoy asustado Yo tengo miedo Ufff Ok... Ufff Ya, no pasó nada Ya, ya, ya Solo... Creo que está... Con el periodo Oh, fuck Ok, un culo de sangre... ¿Por qué crees, Innoc? Que la gente le tiene miedo a la oscuridad Por esa serie de Nickelodeon O esa serie era genial Esa serie era una estupidez Estás cerca Oh, íbamos a sacar ¿Algo está cerca? Algo está... Algo está cerca Algo está cantando Está cerca ahí You're close Ok... Ya... Sí, sí, el... El... El camino Uy, es una Esteta La llave 2 Ok... Holy shit No me gustan esas sonidas random Es muy pentejo Ya... No sé si es que tengo que... Oye, oye... ¿Qué puerta? Fuck... No sé si... La puerta 2 Esteta Ah... Estoy nervioso ¡Qué barata es la puerta 2! Ya... Oh... Seis... Oh... Se cerró... Oh no... El puerto de carne... Yo me imagino algo... Más asqueroso... Estás adentro... Así como el capítulo de South Park ¿Has visto ese chiste que es este... Que... Un esperma... Un esperma se encuentra con otro esperma... El carajo... Y le dice... ¿Cuánto falta para llegar al óvulo? Y el otro le dice... No sé... Estamos en la garganta... justamente... A reír con Jnojai! Deep throat... Oye... Ay... Ya... Oye... está margen... Oye, ya vemos en la jato... No se sonido, oye... Qué raros Es raro porque tu configuración… Es estéreo... shit...! Ah, baiteado. Ah, no, hemos vuelto al inicio, ¿me parece? ¿Sí? Sí. Oye, me está dando una sensación de profundidad media rara. Sí, sí, sí. Voy a vomitar. No, no, está bien, es la salida. Dejen de hacer un sonido raro, manita. Es que por aquí no es, ¿no? No, sí, ahí dice salida, queremos escapar. Necesitamos un corazón vivo para oír eso. ¿Seguro? ¡Oh! ¡Flecha! ¡Wow! ¿Cuál es techo? ¿Cuál es de frente? Acelera, acelera. Pisa, pisa. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué? Pasa, pasa. Espérate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Escucho? Ok. ¿Qué hago? ¿Avanzo a la nada? ¡Ay, cabrón! Ahora, brother. ¡Felicitaciones! Lo logramos. ¿Qué pasó? Lograste llegar al final. Ok, todavía no. Mira, no estoy moviéndome nada. Pero tú puedes... Pero no puedes escapar de aquí, ¿no? Sí, pero no puedes escapar de aquí. Quédate conmigo. Como la novia stalker, ¿no? Siempre estaré aquí. Me da cosas que siempre te siguen con la vista. Mirándote. Mirándote. Como el hacker de Half-Life, ¿te acuerdas? El hacker que se liquió Half-Life 2. Mirándote. Ok, y ahora... Hola. ¿Sí? Sí, sí, yo te creo. Sí, sí. Es hora de... Oh, wow. Ok. Oh. Cero, cero. Oh, fuck. Está real. No, está vivo. Está vivo. Es real. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué? No tenía otra opción. Tengo miedo. No quiero morir. Desde ahora, acuérdate de esto. El sonido predice a tu rival. No. Predice su llegada. Su llegada. Perdóname. Ya, de nuevo. No. Odio cuando ves con sonido. Sí, sí, ya, dale. Vamos, muchachos. Hay que ser varones. Uy. No, no, no. Se cerró. No, no, no. Creo que el... No tienes que darle que... Dale Enter nomás. Enter. Sí, ahí. Déjalo que cargue. Cargue. No puedo. Me mata. Oh. Ok. Hello, goodbye, setup. ¿Intentos otra vez? Creo que acabamos el juego. No, estás loco. ¿En serio? No sé. Ahí, fíjate. Solamente se abre eso. No, Nicando. Sí, creo que sí. Creo que acabamos el juego. ¿En serio? Fue más cortante de lo que esperaba. En realidad no lo había terminado. Sí, sí, ahí acabó el juego. Ya pegué. No. Bueno. ¿Cuál es la moraleja? ¿El suicidio es bueno? Sí, sí, chicos. Ya saben, muchachos. Si hay una sin un stalker, sí, sí. Gran... No nos han ganado. Gran desa... Gran desa... Oye, creo que no duró ni cinco minutos este capítulo. Sí, sí, sí. Bueno, lo siento, muchachos. Así es la vida, pues. No sabíamos cuándo ha acabado, así que listo. En el siguiente juego de testa, nos vemos en el siguiente juego Spooktober. Spooky. Bye, bye. ¿O había más puertas que no abrimos? No, se abrieron todas al final. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ahora jugamos qué? ¿Cafe? Ahora jugamos Pokémon. Ya. Inveruto. ¡Chau! 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 ¡Chau!